Regresamos aquí a la revista de la UNA y es para mí un gusto y un placer enlazarnos vía Skype con Hipatia Arguero y Angélica Arevalo, organizadoras del Encuentro Regional para la Conciliación Cinematográfica, su primera edición, una iniciativa nueva, una iniciativa importante en el ámbito cultural, en el ámbito cinematográfico. Hipatia, Angélica, ¿cómo están? Hola, muy bien, Javier. Hola, Javier, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. No, a ustedes por aceptar este enlace. Pues platíquenos, ¿en qué consiste este Encuentro Regional para la Consolidación Cinematográfica? Me parece importante este término, la consolidación. A grandes rasgos, ¿de qué se trata? Bueno, pues hablamos en términos de consolidación porque la actividad cinematográfica la vemos más allá de la producción de cine. Estamos viendo todas las aristas de la actividad cinematográfica como los servicios a la producción, la iniciativa privada, los funcionarios de gobierno que están involucrados y los mismos espectadores. O sea, nosotros creemos que consolidar es hacer posible que más proyectos se realicen en todas las regiones de México. Entonces, queremos unirnos como región para producir más cine en calidad desde el occidente de México. Algo que sucede muchas veces en la producción de cine es que los proyectos se quedan atorados en los diferentes procesos por falta de financiamiento, ya sea en la preproducción, para la producción o postproducción. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es ayudar a que los proyectos consoliden su esquema financiero, que puedan encontrar vías para realizarse, pero siempre teniendo en cuenta que se hace cine para que tenga una salida, para que la gente lo vea, para que llegue a nuestras pantallas. Entonces, este término de consolidación tiene que ver con todo eso, ¿no? Como ir construyendo cada etapa, pero pensando en el todo. Digo, esto es importantísimo, es un tema realmente muy profundo. Desgraciadamente, México, aún siendo rico en cultura, rico en iniciativas cinematográficas de manera muy concreta, al largo de su historia, pues han realmente, digamos, ido a pasos de elefante en este proceso. Primero con un cine, pues prácticamente estatizado, prácticamente no se podía hacer cine si no era con el subsidio gubernamental. Después se libera un poco, empiezan a entrarle diferentes iniciativas, pero también ya con un corte muy, digamos, empresarial. Evidentemente, el cine comercial, el cine que conocemos, tiene en sí mismo un interés mercadológico y bueno, eso ya de por sí también establece ciertas limitantes para los realizadores. ¿Es este encuentro la posibilidad de que los creadores puedan encontrar nuevas fórmulas que los liberen de estas ataduras, podemos decirle así, de estas posibilidades de poder financiarse y de poder crear esquemas que de una vez por todas les den la viabilidad a sus proyectos artísticos? Sí, por supuesto. Justamente, en este momento nuestro país goza de una producción sin precedentes. El año pasado, 2015, se realizaron 140 películas, que es un número muy grande, pero sí, el 70% de esas películas fueron subsidiadas por algún programa del Estado. Esto es muy positivo por un lado, pero también creemos que hay otras vías para financiar proyectos cinematográficos, sobre todo independientes y sobre todo, bueno, los proyectos que se están haciendo en las regiones, al interior del país. Hay grandes ejemplos de cine de muy buena calidad que se está realizando en otros estados y eso es algo que nosotras queremos visibilizar e impulsar, encontrar vías distintas, alternativas, para el financiamiento de los proyectos según las necesidades de cada proyecto. Correcto. ¿En qué consistirá el encuentro? Vamos, ¿cómo se va a tener esta dinámica? ¿Cuántos estados abarca? ¿De qué manera se está haciendo la convocatoria? ¿Y cómo se estaría haciendo este intercambio? Bueno, pues tenemos ocho estados, los que consideramos en la convocatoria, incluidos por supuesto Guanajuato y con el occidente estamos también en Jalisco, en Colima, en Nayarit, en Zacatecas, en Aguascalientes, en Michoacán, en Querétaro. En total son ocho los estados que estamos convocando hasta el 25 de octubre a partir del proyecto de largo metraco. La primera fase del proyecto de ERP es una reunión en la ciudad de Guadalajara donde los proyectos van a recibir asesoría directa de expertos de cine para fortalecer los proyectos. Después tenemos una siguiente etapa de los meses de diciembre a febrero, donde el seguimiento se les va a dar a los proyectos de asesorías en línea para finalmente en marzo presentarlos ante un grupo de posibles inversionistas locales. Estamos considerando a empresas que oficen servicios que pueden apoyar en especie a los proyectos, también empresarios locales que pueden apoyarlos a través de leyes de misionazgo o del propio de estados fiscales. Y el espíritu de lo que queremos crear, tanto entre asesores, participantes y los demás involucrados, es la colaboración. Es la manera en que un proyecto puede llegar a ser viable, es mediante la colaboración entre los creadores, entre el gobierno y entre la iniciativa privada. Correcto. Observo, estoy checando su página, debidamente ya arriba, eso es importante para cualquier evento de esta envergadura. Me aparecen dos convocatorias, una es de consolidación y otra de desarrollo. ¿Cuáles son las dinámicas distintas? ¿Cómo hicieron esta división? Bueno, partimos del proceso de desarrollo en dos porque son dos etapas muy distintas. La parte que se enfoca más al desarrollo creativo, que es justamente desarrollar el argumento, transformarlo en un guión o realizar la investigación para un documental. Tener muy claro de qué se trata la película, encontrar el tamaño correcto, la forma en la que se va a realizar, tenerla como muy clara conceptualmente, para así también tener muy claro qué se necesita para hacerla. Este, ese digamos, es la primera, bueno, la convocatoria de desarrollo, está enfocada justamente a estos proyectos que están en un estado un poquito más inicial, que ya tienen la idea, ya tienen un argumento desarrollado, ya tienen una primera carpeta o están empezando a consolidar su carpeta, justamente para que puedan recibir asesorías que los ayuden a fortalecer el guión, el argumento o encontrar mejores formas para continuar su investigación o hacer la documentación para un documental y justo empezar a tener como los documentos necesarios para tener una carpeta sólida que les permita conseguir financiamiento. Esa es la parte, digamos, esa es la convocatoria de desarrollo. Consolidación está pensada más para los proyectos que ya tienen un estado un poco más de avance, que ya tienen una carpeta, que tienen una carpeta ya más desarrollada, que ya está más sólida, que ya tienen varios tratamientos de guión, que todavía pueden seguir mejorando la parte, digamos, creativa, pero también concentrarse más en hacer realidad la película y llegar de tener una carpeta a conseguir financiamiento. Para proyectos, para esta categoría de consolidación, también estamos aceptando, y eso es muy importante, proyectos que están en postproducción, los que necesitan financiamiento para poder terminarse, que es una realidad que pasa en todo el país, que la gente consigue la manera de filmar, pero ya una vez que tienes el material es muy complicado realizar los procesos finales para concluir la película y que quede de la calidad que uno quiere que quede una película con la postproducción que necesita realmente, porque al final esos servicios, pues, se necesita invertir. Entonces, en ese sentido, también tenemos abierta la convocatoria para películas que se encuentran en postproducción, es decir, recibimos también primeros cortes o un primer armado de la película, de una película que ya tiene un material. Y esto, digamos, son las dos convocatorias que tenemos abiertas. Esto también para permitir que más proyectos puedan participar. A veces es complicado cuando ves una convocatoria, suena como algo muy difícil. Y justo lo que queremos hacer es que se acerquen los cineastas que tienen proyectos en esta región, en estos estados, y visibilizarlos y ayudarlos. Correcto, me parece fenomenal. Sigo revisando su página, que por cierto, felicidades, está muy amigable para alguien que va conociendo el proyecto. Está muy fácil de entender. Y establecen cinco etapas. Quisiera que me platicaran un poquito de estas. Hablan del registro, selección, fortalecimiento, seguimiento y presentación. Esto es importante para los que tienen expectativas sobre el evento. ¿En qué consisten estas cinco etapas, concretamente? Bueno, para... Perdón. No, 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 adelante. Bueno, para el registro. Es importante esta parte del registro porque justamente nosotros lo que pedimos sí es lo que suelen pedir las convocatorias, que manden sus proyectos, manden su carpeta o, bueno, ahí están los requisitos en la página, especificados. Pero además de eso, pedimos que se llene una encuesta, que es una encuesta formulario, que está disponible en nuestra página web. Y esta encuesta nos va a ayudar a hacer un diagnóstico de los creadores de los estados que se inscriban. Esto es para saber qué tanto conocimiento hay sobre los fondos, qué vías de producción han realizado, cuáles conocen, cómo suelen aproximarse a sus proyectos. Esta información es muy necesaria porque en este momento tenemos muy pocos datos con respecto a la región, en términos de cómo están produciendo las películas ahí. Así es. Esta es la etapa de registro que es muy importante que sí se rellene la encuesta. Nos sirve mucho tener estos datos. Después del registro, hacemos una selección de los proyectos participantes, que tenemos en las dos categorías. Habrá alrededor de siete proyectos, diez proyectos, entre siete y diez proyectos para cada categoría. Y la idea es, pues sí, concentrarnos en tener visibilidad en todos estos estados que están participando. Para el encuentro ya en sí se divide en tres etapas. La primera etapa se va a dedicar a la formación justamente de estos proyectos. La idea es que vengan, reciban asesorías, resuelvan algunas dudas, planteen otras dudas nuevas. Y tengan como este... Sí, que se lleven tarea, pues, ¿no? O sea, que todos los participantes puedan discutir con asesores que son cineastas reconocidos de este país y que puedan tener como muy claro un camino a seguir para poder, regresando, digamos, del encuentro, poder ponerse a trabajar. Algo que pasa muy seguido en este tipo de encuentros es que de repente regresas y no sabes a dónde ir porque tienes mucha información y no sabes cómo aplicarla. Entonces, por eso, desarrollamos la segunda etapa que será darle seguimiento a todo lo que se planteó en la primera etapa para que los proyectos puedan seguir avanzando y que se pueda... ¿Qué va a contar de industria, que es su parte favorita? Ah, pues sí. Bueno, en marzo la parte de industria es justamente cuando nosotros reunimos a los proyectos, hacemos una presentación pública de los proyectos ante un foro, pues, fortalecido de diferentes actores, medios de certificación, empresarios, de audiovisuales, empresarios de la región. También estamos haciendo, extendiendo la invitación a las empresas de Guanajuato y de toda la región occidente para participar en este encuentro. Después tendremos en este encuentro una sesión de networking, que es donde queremos crear microalianzas y estas microalianzas pueden hacer que un proyecto sea lo suficientemente fuerte como para que pueda aspirar a una convocatoria nacional de puntos nacionales o a una producción internacional. Nosotros creemos que hay talento creativo en la región occidente, pero creemos que falta un poco de empujo para que puedan alcanzar niveles de financiamiento mayores y ofrecer al público también mayores posibilidades de calidad en su producción. Además, tendremos en, brevemente, trabajaremos en grupos de trabajo durante marzo, los cineastas con los cineastas, los medios de comunicación, los empresarios, los gestores culturales, para justamente decidir cuáles serían los siguientes pasos para la región. Queremos hacer una agenda de trabajo y ir finalizando para partir del trabajo en comunidad. Correcto, me parece muy bien, porque aparte estamos hablando de que cada uno de los estados tiene una legislación muy concreta. En Guanajuato, por lo pronto, han modificado ya también esquemas, un tanto ahí tratando de enlazarlo con el tema turístico, bueno, buscando fórmulas. Y cada estado tiene una realidad distinta y de esta manera, pues yo creo que desde el registro hasta la presentación, pues hay un proceso de intercambio bastante interesante. Nos podrían adelantar, yo creo que es una parte que le interesa también a los que podrían aspirar al encuentro. ¿Nos podrían adelantar qué cineastas, qué figuras estarían dando estos talleres, estos, este, estarían impartiendo estas pláticas, estas asesorías? Este, tenemos muchas ganas de compartirlo porque estamos muy emocionadas por las personas que se van a sumar, pero, este, todavía no lo podemos hacer público. Entonces, este, pero, pero sí estamos, estamos considerando a cineastas que admiramos personalmente nosotras muchísimo, este, que por lo menos a mí, este, en mi carrera en el cine y en lo que he hecho hasta ahora, para, me han marcado muchísimo. Entonces, este, creemos que, que va a ser un privilegio contar con, con, con su asesoría y participación. Este, desafortunadamente ahorita, justo ahorita, este, todavía no podemos empezar a, a, a difundirlo, pero. Ok. Este, pero vamos a estar posteándolo a partir de la siguiente semana en nuestras redes sociales, este, y en nuestra página. Va, ya, ya va a estar, este, vamos a ir poniendo los perfiles de las personas que van a estar asesorando los proyectos que, que eso sí lo puedo decir con toda, toda seguridad y cuando lo vean me van a dar la razón. Ah. Este, son cineastas fabulosos que, que de verdad han hecho mucho para, para el cine de calidad, este, un cine accesible, un cine muy, muy bueno en este país, este, y eso es algo que, que, que bueno, que además son cineastas activos actualmente, que tienen proyectos que, que les gusta muchísimo la parte de formación y que, y que además les emociona mucho esto de, 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 de centralizar un poco la formación y, y la producción de cine en este país. Correcto, ¿no? Pues respetamos completamente su proceso de, de cierre, me imagino que está todavía amarrando, este, precisamente la presencia de todos ellos, todos ellos son, si, como me lo comentas, digo, pues todos deben tener agendas muy importantes y muy apretadas, entonces dejamos ese proceso. Entonces, estaremos pendientes, evidentemente, de las redes, este, entonces ya para cerrar, nos gustaría, por favor, que nos reiteren cuáles son las vías para la entrega de sus proyectos, dónde se pueden comunicar con ustedes, redes sociales, teléfonos, correos electrónicos, díganos todo, por favor. Bueno, pues pueden visitar nuestra página que es www.ercc.mx, es la página donde pueden descargar las convocatorias, donde está el formulario, también tenemos nuestras cuentas de Facebook, pueden encontrarnos como, bueno, aquí en una de las pantallas con mi patia, están algunos, este, por ahí también anotados, ¿no? Es arroba, para Twitter, arroba, E-R-C-M-X, para Facebook también nos encuentran en E-R-C-M-X. Inscríbanos directamente al Facebook, a la página web, pueden mandar sus proyectos a desarrollo, arroba, E-R-C-M-X, o consolidación, arroba, E-R-C-M-X. Cualquier visita, participación, respecto a los requerimientos, ahora es que queremos aceptarles la inscripción que puedan buscar. Además de que su inscripción nos hará de la información para el diseño del proyecto. Es muy importante, en todos, sobre todo, en los señales del Guanajuato, de toda la... Este, sí, escríbanos, nos encuentran Twitter, Facebook y, este, contacto, arroba, E-R-C-M-X, ahí también nos pueden mandar dudas, comentarios, lo que necesiten, este, estamos completamente disponibles y, y sí, este, les respondemos cualquier duda que tengan. Excelente. Pues muchísimas gracias. Esta es la invitación para todos los creadores guanajuatenses, los que nos ven, los que nos ven más allá de Guanajuato. Este programa también se ve en importantes centros de producción cultural, como es Guanajuato Capital, San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo. Esperemos que el mensaje les haya quedado claro. Está en las redes sociales y también, cualquier duda, estamos también nosotros para reforzarles y, evidentemente, colaborar con ustedes en este esfuerzo muy loable por el desarrollo artístico cinematográfico. Muchísimas gracias, Angélica. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias, Hipatia, a las dos. Muchas, muchas gracias, Javier. Muchísima suerte en este, en este emprendimiento. Bien, ahí están. Gracias, gracias por la invitación y por el tiempo. No, de nada, ustedes. Vamos a mensajes, regresamos.